Aquí los Kinky Boys Pila, a ver Iker, que nos lo hemos tomado prestado Estoy atrapado, fuera de mi lugar Feliz y perdido, aguja en un pajar Siempre va a seguir, aguja en un pajar Se ríen los astros cuando lloró la mano Te doremi caroza, a ver Iker, que nos lo hemos tomado Si no me intercambio, no me intercambio 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 ¡Suscríbete al canal!